La caída de los candidatos y candidatas elegidas es una victoria nuestra, es una victoria de los ciudadanos. Pero compañeros y compañeras, la clase política actual cree que el problema se ha acabado. Y el problema no se ha acabado, compañeros. Recién ha comenzado. Recién ha comenzado, compañeros. Esto solamente es un síntoma de una enfermedad más grande, que se llama crisis política. Que se llama crisis de representación. Entonces, compañeros, hoy día al movimiento le toca hacer un paso adelante. Vamos a cumplir la tarea que el Congreso no ha podido cumplir. Y no nos vamos a quedar en la crítica, compañeros. ¡Bravo! La tarea de hoy día es que esta plaza, en este momento, con estas personas, delibere y se constituye en el Congreso peruano y elija su propuesta de magistrado del Tribunal Constitucional y de Defensor del Pueblo. Aquí, entre iguales, proponemos, escuchamos y lo vamos a llevar al Congreso y lo vamos a hacer aprobar, compañeros y compañeras. ¡Bravo! 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 Compañeros, invitamos entonces a todos los ciudadanos que están aquí a hacer sus propuestas de magistrado, sus propuestas de Defensor o Defensor del Pueblo, compañeros. La única condición, quien propone, escribe y nos explica por qué. Compañeros, todos son ciudadanos que deciden. El poder del pueblo, compañeros, decidimos a qué, compañeros. ¡Compatriotas! Compañeros, entonces invitamos... Compañeros y compañeras, compatriotas y compatriotas de Perú. ¡Orienta el Pueblo! ¡La misma porquería! 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 ¡Ahora está peor! ¡Porque todas las cosas han subido!